¡Suscríbete al canal! 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 Pepe, ¿tienes permiso? Dale vuelta, dale vuelta En diferentes cámaras Hoy lo graba Filmaciones Martínez La Cámara Jaripellera ¡Horale! ¡Vamos Chaca! Hoy, hoy venimos a cubrir Ya lo decía ya el amigo Huracán En el escenario hace unos momentos Lamentablemente, el locutor que estaba anunciado Porque sí, iba a estar con todos ustedes El amigo Junior Aguilar Y una de las voces emblemáticas originario de Llano Largo Municipio de Acapulco de Juárez Pues lamentablemente, tiene un acontecimiento delicado Uno de sus hijos perdió la vida Y bueno, ahorita, él está recibiendo por allá El cadáver de su hijo Vamos a llevar a cabo este bonito evento Hoy lo vamos a conducir Gracias a la invitación de los amigos de Rancho La Jujilita Y bueno, vamos a estar llevando los acontecimientos Que se estén viviendo en esta noche de Caripeo Ranchero Vamos a comenzar el espectáculo por ahí Véngase comisario municipal Acompáñenme al centro del ruedo Vamos a iniciar a llamar a los actores principales Hoy en día se presenta Dicen, el charrito ¡Charrito de la Vicente! ¡El aplauso! Aquí viene este vaquero Nos acompaña al centro del ruedo Aquí está el charrito Un chamaco que se va consolidando poco a poco Dicen, aferrado del cochero ¡Échale el aplauso! Aquí está otro chaval El desobediente de Acapulco El aplauso para este jinetazo Vaya que van a vivir agarrones impresionantes en esta noche ¡Travieso de Coñuca! ¡El aplauso para el travieso! A ver si hace las travesuras hoy encima De este toro que está el chaval ¡Muchacho alegre de Acapulco, Guerrero! ¡El aplauso! Aquí está, señoras y señores Les da gusto volver a ver a este hombre encima de los lomos Y dos días, dos días se los ha demostrado en esta feria ¡Que se venga Eduardo Cisneros, Guadalupe! ¡Lencho la juquilita de Acapulco, Guerrero! ¡Líndale el aplauso! Aquí está el equipo de trabajo Que hoy van a mover los toros para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero Una de las ganaderías más jóvenes en el municipio Que juegan a lo largo y ancho Y hoy están pisando por primera vez Las tierras de Coñuca de Benítez Rebasando las fronteras Porque hay amistad, porque hay cariño Para el público del Jaripeo Ranchero Y porque son ganaderos que se dedican por el espectáculo Acompaña un payaso de Jaripeo Desde Chimpancingo, Guerrero Para todos ustedes, para México y el mundo La chica Rodero ¡Órale pues! Ahí está un hombre que hoy Pues no viene cobrando nada Pero viene acompañando al rancho La juquilita Ahora Dios Mi querido Dios Ya estoy de rodillas acordándome de ti He recorrido muchas plazas Pero pienso en ti Hoy la hora se ha llegado Necesito tu fuerza y tu bendición Me has hecho jinete O ganadeto Caporal O simplemente locutor Pero me has hecho feliz Soy tu hijo y pienso en ti Señor Dios Cuando el toro me castigue Cuando me ves perdido Y no obtenga salvación Enséñame el camino Y regálame el perdón Sí, mi Dios Sé que es una osadía Exponer mi vida al peligro Sin embargo Es el medio que conozco Para ganarme el pan de Y tú nos llames allá Contigo Donde todas las tardes Serán de triunfo y de gloria Para nosotros los jinetes Nos digas Pasa hijo mío Fuera gente Fuera capas Que tu monta la he dado por buena Que en el nombre sea de Dios Suerte ganaderos Fuerte jinetes Que triunfa el espectáculo La diana de la banda El aplauso al público Y la fuerza El sol de la pierna Vámonos hijos A los que te suje chencha 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 Todo está puesto El jinete concentrado El jinete paciente Él sabe cuando el jinete Se puede saltar el castigo A que esa Alecina va a estar con la punta Alecina apunta De ser perrecido Vamos a ver el avance El diablo A que esa Se viene el cielo blanco El jinete El jinete El jinete Pasó al castigo Lo está casando Lo está casando Lo está casando Si me dijo Se va a dar una vuelta Se va a saltar los cielos Y ya va a caer De una tercera cuerda ¡No! ¡Vuérate para por Alec! ¡Vamos a la puerta de la infierta! ¡Vamos a la desayuno! Y entonces Lo está casando Lo está casando Lo está casando Si me dijo Se va a abrir la puerta Le va a saltar los cielos Y le va a pegar en la tercera cuerda ¡Listo! ¡Fuerta, Caporales! ¡Cierra la puerta del infierno! ¡Apúrense, le va a saltar el hielo! ¡Quítenselo! ¡Quítenselo por vida suya! ¡Jesú bendito, Jesús bendito! ¡Sortar! ¡Fuerta, Caporales! ¡Fuerta, Caporales! ¡Fuerta, Caporales! ¡Hasta, Caporales! ¡Aquí está! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Hasta, Caporales! ¡Vamos a ver el chenete! ¡Vamos a ver el chenete de la baria! ¡No pasa nada! ¡Todo el mundo serio! ¡Todos atentos señores! ¡Te voy a contar la historia ¡Suéltase a mi chareque! ¡Ahí te va! ¡Suéltase a mi chareque! ¡Ahí te va! ¡Suéltase a mi chareque! ¡Ahí te va! ¡Suéltase a mi chareque! 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 ¡Garga! ¡Para Martínez! ¡Para Martínez! ¡Para Martínez! ¡Para Martínez! bueno ah 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 ¡Vaya, para Robo Lito! ¡Pero llena! ¡Garado! ¡Para qué te bajas, San Perrado! Pues andrante, músico y un rap bajísimo. ¡Aporechalo, pues, ya loco! ¡Somos, somos, 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 somos. ¡Ahí viene la moto, ahí va la jugada! ¡Es el desobediente, un heredal, la tierra de Chávez! ¡Este hombre se alimenta con buena jaiva, bandete, camarón y papayote! ¡Ahí viene la laguna de tres manos, guerrero! ¡Ahí va, ahí viene, ahí va! ¡Aquí viene, ¡cuerta! ¡Ahí está, va la salida! ¡Ahí va, el hombre sí, el hombre se agarra, acostando en buena! ¡Ahí está el desobediente, el toque, el amante está, mira nomás! ¡Qué bonito! ¡Cuidado! ¡Se agarra, se vea, agarra bonito! ¡Acostando en buena! ¡Es el desobediente, el de atrás! ¡Ya nos recibe, pero! ¡Ya nos recibe, pero! ¡Venga, un aplauso bonito! ¡No te vayas, el desobediente! ¡No te vayas, el desobediente! ¡Hasta Acapulco, en el Néstor César Cómo! ¡No te vayas, el primer gol de la vida! ¡Agarra, se dijo! ¡Está pegando la cadera! ¡Está lanzando las cuatro pesillas! ¡Toliente Centro, con la marra! ¡No te vea! ¡Dicen! ¡Venga, algo mal ganado! ¡Porque por favor no estaros frutos! ¡No te vayas, que nunca lo habíamos dejado! ¡Pero ahí, lo atajaron! ¡No ha vuelto con el ganado! ¡Suscrita! ¡Vale, se va, señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Toliente Centro, con los puertos populares! ¡Vaya, vaya! ¡Aquí jueves! ¡Comienza la avanza de nuevo! ¡No te vea! ¡No te vea! ¡No te vea abajo! ¡Aquí está el tremendo vuelo de la vida! ¡Vaya, vaya! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, sacó la pierna! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Ahí está el tren, ya, 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 ya! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Marcha explosada! ¡Con este vuelo de la vida! ¡Cuidado con los rasos! ¡Hay que no apagar! ¡El decreto de la guerra! ¡Aplauso, aplauso! ¡Tremieso de Coriucas! ¡Vaya, ya, 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 ya! ¡Suéltase la camiseta! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya, ya! ¡Vuelta a Corales! ¡Comienza a lanzar al diablo! ¡Aquí sale! ¡Papel quemado! ¡Muchacho alegre! ¡Se lo lleva! ¡Con el casero en sus piernas! ¡Vaya, vaya! ¡Qué bonito, señorito! ¡Ahí sigue! ¡Tremendo papel quemado! ¡Va, caballo, salte! ¡Cuidado! ¡No va! ¡No puede privar! ¡No puede privar! ¡No puede privar el papel quemado! ¡Cayó un lazo! ¡Cayó un lazo! ¡El Toro todavía estaba jugando! ¡El Toro todavía no ha terminado su jugada! ¡Hoy se baja! ¡Hoy se baja con el aplauso! ¡No! ¡No!